Música Voy robando con mi corazón Voy surcando la autopista Voy robando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes al gran mundo Harley Davidson No sin antes recomendarles la importancia del autocuidado durante esta difícil época de pandemia Si usted se cuida, cuida a los demás No olviden seguir las normas de bioseguridad No nos podemos confiar porque claramente el virus chino continúa haciendo estragos en todos los rincones del planeta Tierra Por otra parte, los invitamos a que por favor le den like al programa de hoy Y se suscriban apretando además el botoncito de la campanita para informarles sobre otros programas y noticias de último momento de nuestro apasionante estilo de vida En este nuevo episodio de Legacy tendremos el privilegio de compartir con todos ustedes las excelentes noticias del nuevo lanzamiento de la marca de motocicletas más icónica del mundo ¿Usted lo adivinó? Por supuesto nos referimos a la marca de la libertad Harley Davidson Efectivamente el lanzamiento de las motocicletas Harley Davidson 2021 viene cargado con hermosos modelos Harley tiene una motocicleta para cada gusto y como para los gustos están los colores Este 2021 Harley Davidson Motor Company nos presenta una extensa gama no solo con bellísimos colores Sino también continuando a la vanguardia con una variada selección de motocicletas diseñadas Pensando en los gustos de sus usuarios y escuchando además las recomendaciones de los concesionarios del mundo a través de todo el globo terráqueo Sin lugar a dudas Harley Davidson ha dado un golpe de autoridad como la marca premium de alta calidad aspiracional por millones de seguidores en todo el planeta Tierra Como muchos de ustedes saben la historia de Harley Davidson Motor Company comenzó en 1901 pero se hizo realidad en 1903 En la historia de los medios de transporte Harley Davidson se convirtió justo cuando Henry Ford lanzó al mercado su modelo A Los hermanos Wright conseguían su famoso despegue y así por el estilo a comienzos del siglo pasado en 1903 Se lanzaron gran cantidad de marcas y vehículos Harley Davidson permanece en el tiempo Pero la visión y tenacidad de William Harley y los hermanos Arthur Walter y William Davidson Llevaron a cabo la creación de la marca de motocicletas de mayor tradición a nivel mundial Han sido ya casi 120 años de historia y ahora Harley Davidson ha presentado a nivel mundial y en plataformas digitales sus novedades Precisamente veamos algunos de los apartes que tuvimos en este lanzamiento para el deleite de todos los usuarios de la marca a nivel mundial Veamos Más novedades Y Y Y Y Y Y Y Y Faster Go wild Doesn't matter As long as you Go Ride together into that wild world Chase those quiet moments That are anything but quiet Go Just go Leave no mile unturned And leave a trail of stories in your wake It's time now To go Ride forth Or roll the life into it That's when the world will tremble And bend like the curve on the road As you go Go now Because the roads you don't take Are the only ones that will haunt you When you're going Go Go Well, ladies and gentlemen And we'll present you to the president of Harley-Davidson Motor Company, Joshua Hites Last year was a tough year for everyone But I'm hoping we are now at the beginning of brighter times ahead One of the things that 2020 did was to give me the opportunity to think about why I love riding At every opportunity I wanted to get out on the road and experience that freedom unique to riding my Harley And I imagine many of you felt this way too Despite the pandemic, the team at Harley were able to come together and focus on what is truly important to our riders and to our community And that's why we're all here Today is about now It's about 2021 And it's about what excites every one of us Our unique and shared passion for the Harley-Davidson experience I want you all to leave today's event knowing that Harley-Davidson is here for you We've been listening We've worked hard to prioritize the things that matter to you So that 100 years from now We will still be delivering the timeless pursuit of adventure and freedom for the soul For you and fellow riders around the world I got into riding bikes when I was 16 And I've been seeking that sense of adventure and freedom ever since I love touring the wide open roads of the American West And I just returned from exploring Kenya on our next iconic touring bike Which I'll talk more about later Adventure is part of my DNA And for me Harley is the ultimate expression of that In moments we will debut our new 2021 bikes And all the glory of the American spirit and craftsmanship That we are all tremendously proud of So let's get started with this adventure You expect the absolute best paint and finishes from Harley-Davidson And new for this year We'll offer limited edition paint sets under the Enthusiast Collection A name which has been part of our heritage for over 100 years This is a brand and company that has come alive this year So much that I can't even share everything with you today I know you are all familiar with CVO But in 2021 we are thinking even bigger This year we launch an iconic new collection Marrying the best of Harley-Davidson Innovation, Evolution and Emotion These models will redefine desirability and exclusivity I'm so excited to share more with you But that story isn't for today But today is about more than just bikes Like I said earlier We are focused on what's important to you In 2021 Harley-Davidson will deliver new product partnerships And incredible solutions and upgrades In the form of parts and accessories for the entire line In just a few moments you will experience our new motorcycles Including our CVOs, the Specials And both the Fatboy and Streetbob From a perspective you are familiar with The rider's perspective And with that Let's begin our journey Realmente espectacular The rider's perspective of the Sportster In its three versions The popular Iron 883 The poderosa Iron 1200 And the apetecida Sportster 48 The existence of the first Sportster Se remonta to the 50's And although it is not available in all the world's countries Afortunadamente here in Latin America Si tendremos el gusto de contar con esta apetecida máquina Que continúa siendo el símbolo del motor B-Twin de 45 grados refrigerado por aire La versión 883 viene en cuatro hermosos colores Negro mate, gris río de piedra o denim, river rockway, el verde profundo y un verde veneno Increíble La versión de la 1200 viene en negro brillante, negro mate, rojo billar y blanco perla Acompañado de unas sugestivas y bien delineadas líneas retro Que le dan un agradable toque a esta gustadora máquina urbana Además de las Poster 4EA que vienen en negro brillante, azul, bola de billar y un exquisito color crimson vino tinto La 48 mantiene su look clásico original desde 1948 Cuando salió por primera vez al mercado con su famoso tanque de combustible pina o maní Que le ha hecho famoso ya por más de seis décadas Realmente hermosas estas motocicletas Sposter Con esos colores y esas líneas increíbles Unas líneas bien delineadas, bien jaladitas como dirían en mi pueblo natal Que valen la pena conocer para su deleite y el deleite también de los espectadores De eso se trata Bueno mis amigos los vamos a invitar ahora a conocer justamente estas líneas Sposter Para el deleite y gusto de todos ustedes a continuación ¡Suscríbete al canal! Continuando con la presentación de los modelos Harley Davidson 2021 Encontramos ahora las versiones de los modelos Saftail o cola suave La gama Saftail que nació por primera vez en el año de 1974 Presenta para este 2021 un catálogo realmente extraordinario Con ocho hermosas máquinas listas para complacer la libertad personal de cada quien Bajo el lineamiento de motocicletas tipo cruceros en la línea Saftail para 2021 De los ocho modelos contamos con dos motocicletas totalmente remodeladas La Street Bob acoge ahora el motor 114 1.870 centímetros cúbicos de libertad personal sumándose una nueva Fab Boy también con apariencia totalmente diferente a las ediciones anteriores Como ha sido costumbre con el fabricante estadounidense Cada tantos años algunas máquinas salen del catálogo y adquieren más valor Pues se vuelven coleccionables como es el caso de la Road Rider, la Deluxe y la Fantástica FXDR Las gamas de colores disponibles en la línea Saftail son realmente hermosas Y todos los chasis Saftail vienen equipados con suspensión ajustable Can-Lever, trasera y motores Milwaukee A en versiones 107 y 114 en función del modelo Un motor between y de marcha suave con una respuesta de aceleración definida Y un sonido que gratifica el alma Así la gama Saftail estará ahora compuesta por la Saftail Standard Con motor 107, 1750 centímetros cúbicos Las Street Bob con motor 1870 y cuatro opciones de color Las Saftail Slim con motor 107 y 1750 centímetros cúbicos Además incluyendo un look retro La Road Rider S con motor de 1870 centímetros cúbicos Con opción de dos colores Y la Sports Glide con motor 107 de 1750 centímetros cúbicos Y cinco opciones de color espectaculares Y un sobresaliente diseño gráfico que va perfecto con el diseño de la moto Además cuenta con alforjas del mismo color de la motocicleta Y la Fab Bob ya sabemos con 1870 centímetros cúbicos de potencia La Breakout con motor de 114 pulgadas Realmente espectacular Un excelente diseño deportivo Y cuatro maravillosos colores Y por último en la línea Saftail La icónica Pop Boy en cuatro colores extraordinarios Y un motor de 1870 centímetros cúbicos Algo sensacional con esa llanta de 240 milímetros Además trae un look bastante, bastante poderoso Agresivo, con carácter Es verdaderamente una máquina muy tradicional e icónica Bueno, pasemos ahora a conocer Algunas de estas máquinas en este video Que les muestro también a continuación Y esta máquina puede ser suya ¡Gracias! 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 Otra de las líneas para el 2021 El 2021 del famoso fabricante estadounidense Es su cada vez más popular línea de mototouring De lujo además Realmente son sorprendentemente opciones de motocicletas seguras Con excelente capacidad para viajes largos Y una maniobrabilidad realmente segura y ágil Las motocicletas touring de Harley-Davidson para el 2021 Cuentan con una increíble selección de 11 maravillosas opciones Entre ellas tenemos la Electraglide Standard espectacular Todo un maquinón La tradicional y hermosa Heritage Classic La Roadkin y la Roadkin Special La Roadglide Special y la Streetglide Special Adicionalmente contamos también con la reina del mototouring de lujo Excelentes para cualquier uso Y con grandes capacidades de viaje Son ellas la Roadglide Limited y la Ultra Limited Dos verdaderos maquinones que usted puede tener No en vano son la moto favorita de los expertos en la carretera Ideal para cruzar el continente con comodidad y seguridad Para ir donde quieras ir Todas con su motor de 114 pulgadas cúbicas O 1868 centímetros cúbicos La gama touring Harley-Davidson Se ha centrado este año En desarrollar los tres modelos Special del catálogo Que son los que reciben modificaciones La Harley-Davidson Streetglide Special La Roadglide Special Y la Roadkin Special Definidas por la marca como Hard Ride Baggers Las tres motos que componen esta parte del catálogo Equipan el motor Milwaukee 8114 Y la parte ciclo que comparten con el resto de la gama touring Con horquilla de doble válvula Amortiguadores traseros con tecnología de emulsión Con mando único de precarga y frenos combinados reflex length de Brembo Solo estas Specials montan las llantas especiales Prodigy De fundición de aluminio en medidas 19 y 18 respectivamente Delante y atrás en estas motos como en el resto de la gama touring En estas motos como en el resto de la gama touring Será opcional en algunos casos el paquete de seguridad RDRS La Streetglide Special por ejemplo Viene definida con ese clásico carenado backwind Y estará disponible en varias opciones Chrome, donde tapas y embellecedores del motor frontal Manillar y escape, consola del depósito Y otros detalles serán cromados en lugar de negros En este caso las llantas o los rines están pintados en negro Con detalles mecanizados en contraste Puedes elegir una contraposición El acabado dark o el acabado en cromo La opción bitono de pintura especial en dos colores También estará disponible En este año se incorpora el faro LED Que verdaderamente es funcional Muy, muy inteligente Porque cuando tú vas a curvas También se te ajusta de acuerdo a la condición del terreno Vienen muchas novedades Esta touring tan emblemática Con el carenado de morro de tiburón Añade algunos detalles específicos de la gama especial Como es el interior del carenado Terminado en el mismo color En la Rodkin Special, la más alta de la gama Se equipa el protector de motor rebajado De todas las Special Y nuevo faro LED Daymaker Así como el logo nuevo en el depósito Estará disponible en tres nuevos colores lisos Y un color custom El Snake Venom Más los ya anteriormente disponibles Vale la pena destacar la versatilidad Seguridad Y excelente comportamiento en carretera De los triciclos Harley Davidson En sus versiones deportivas De Freewheeler Y de Maximum Lujo y Performance El Tri-Glide Ultra Son dos máquinas audaces Hechas para complacer Los gustos más exigentes en el mundo de los triciclos El famoso Rey de la manada Se moviliza con una impresionante agilidad Potencia, confianza, confort Y un estilo sobre tres ruedas Que sin lugar a dudas Atrae todas las miradas Y se convierte en un verdadero juguetazo Apetecido por todas las edades Justamente por su gran maniobrabilidad Y seguridad Todos equipados Con lo último en tecnología Y un potente motor De mil ochocientos sesenta y ocho centímetros cúbicos Sistema Harley Davidson RDRS Safety Enhancement Impresionantes Estas máquinas Y aquí las podemos apreciar Y aquí las podemos apreciar Hablemos ahora de los sistemas RDRS Safety Enhancement de Harley Davidson Esta denominación agrupa la colección de ayudas electrónicas a la conducción Que vimos en el 2020 Y ahora para el 2021 Lo vemos prácticamente estándar En todas las CBO Y en algunas de las motocicletas de mototouring de lujo Este sistema RDRS Es sencillamente espectacular Una tecnología de última generación Que vale la pena tener en cuenta Miremos por ejemplo Este espectacular video Que nos va a hablar más en detalle Sobre esta gran tecnología De última generación Que ayuda muchísimo Como una gran herramienta de viaje Especialmente con las condiciones de carretera Que tenemos en América Latina Veamos el video At Harley Davidson We're continuously engineering New technology To make motorcycling More intuitive than ever With the new Reflex Defensive Rider Systems Enhance riding confidence During unexpected situations Or poor road conditions Cornering enhanced ABS Optimizes brake pressure Based on lean angle To deliver the best possible Braking performance When braking on a curve The system calculates How much traction is available And adjusts the maximum brake pressure To preserve lateral grip This helps the rider Maintain course Through the apex of a curve And keep the motorcycle On the intended path It also helps reduce the risk Of a low side crash Which can occur While cornering When too much brake pressure Is applied Relative to the available traction The cornering enhanced Traction control system Is designed to keep The rear wheel From spinning out When the motorcycle Is accelerating While cornering Taking lean angle To account The system balances Side slip And engine torque To deliver controlled power To the rear wheel Ensuring optimal transfer To the road This can enhance Rider confidence When traction is compromised By wet weather A sudden unanticipated Change in the surface Or when riding On an unpaved road Additional features Offer riders Even more confidence And comfort Drag torque slip control Is designed To significantly reduce Prolonged rear wheel slip During abrupt downshifts Or closed throttle Deceleration On wet or slippery surfaces Taking off with a heavy motorcycle On a slope Can make it difficult To coordinate the brake Throttle and clutch Activated by a firm application Of the front or rear brake After the motorcycle is stopped Vehicle hold control Applies and holds Rear brake pressure After the rider Has released the brakes This prevents the motorcycle From rolling unintentionally Letting the rider focus On balance And control operation To ride away smoothly Designed to detect Critical situations And only intervene When it's required The Reflex Defensive Rider systems Give you peace of mind Without compromising The thrill of the ride Increíble ese control de tracción Y esas otras ayudas Especialmente cuando hay pisos Resbalosos, etc Verdaderamente espectacular Todo lo que ha traído Harley Davidson Ahora los invito A que veamos Este importante mensaje De esta motocicleta Que puede ser obviamente suya Recuerden que tenemos Financiamiento disponible Y también Adicionalmente a eso Por supuesto Recibimos su motocicleta O vehículo Sin importar la marca Visítenos Slidewon Abo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el 2021 contamos con tres modelos exclusivos. La primera es la apetecida y popular Road Glide CBO. Se trata de una motocicleta Bagger con líneas definidas, excelente maniobrabilidad, nuevos rines de radios con aro de aluminio y control de presión de neumáticos integrado, dotada del poderoso motor Milwaukee A en versión de 117 pulgadas o 1917 centímetros cúbicos. Además cuenta con los exclusivos emblemas CBO, unas bandas custom y lleva lo mejor de los detalles de lujo. Y algo que hay que destacar es el tremendo y nuevo equipo de sonido Rockport Fast Gate Stage 2, específicamente diseñado por esta reconocida empresa de sonido premium de gran calidad con una configuración hecha de la mano con los ingenieros de sonido Harley Davidson. Un verdadero deleite para los amantes del buen sonido y por supuesto la buena música. Una gran compañía en la carretera donde quiera que vayas. A la Road Glide le vuelve a acompañar en la gama CBO una más potente, más ligera y polivalente Street Glide CBO que para 2021 estará disponible en el nuevo color Bronze Armor. Parecen literalmente bañadas en bronce con el mencionado tremendo nuevo equipo de sonido y el motor también de 117 pulgadas cúbicas de última generación, superior a las versiones anteriores. Este es el tope de la gama CBO que en esta exclusiva línea presenta también la increíble Ultra Limited CBO, una máquina hecha para complacer los gustos más exigentes del Moto Touring de lujo, para lograr grandes distancias acompañado de lo mejor de lo mejor. Y en esta oportunidad viene en dos exóticos colores de los cuales el bronce profundo realmente le da un toque sobrio y enigmático a esta gran máquina. Y por último el gran trix CBO Tri Glide será una vez más la Limited y la CBO con este estilo espectacular en los triciclos que son hechos en Milwaukee con ese motor potente de 1923 centímetros cúbicos. Cuenta con todos los elementos de última generación, además también con los nuevos emblemas CBO que la identifican como pertenecientes a la gama top más premium del famoso fabricante. Equipa la óptica delantera Daymaker Adaptivo LED que con sensores y electrónica dentro del faro controlan los 12 leds adicionales que se encienden en función de las curvas, brindando más visibilidad y por supuesto más seguridad en el manejo nocturno. Oye, justamente hablando de la Fab Boy, ¿quién es mejor que los cedereros Harley Davidson del gran Willie G? Tanto Karen como William Davidson nos presenten lo nuevo de esta Fab Boy. Veámoslo. Hello, everyone. I'm Bill Davidson, great-grandson of one of the original founders, William A. Davidson. And I'm Karen Davidson, great-granddaughter of William A. Davidson. Back in 1990, Harley Davidson introduced a new motorcycle that really surprised the world. That motorcycle was the 1990 Fat Boy. It had a presence. It had a dominance. It was fat. And it was an awesome motorcycle. Let's talk about the original style points. Its signature solid wheels established the theme fat. And as Willie G, our dad, has stated, our motorcycles have always had a substantial and massive visual presence. With the wheels identifying the bike, following is a headlamp and upper fork mass. All of the pieces have to work in concert with one another. Proportion is key. And with the Fat Boy, the design has become one of our most iconic in history. Let's take a quick walk through this beautiful bike for 2021. The new Fat Boy. One of the things that you're going to see is that this bike is brighter. It's wider. It's bigger. It has a greater dominance. And that brightness is due to the chroming that we did throughout the motorcycle. And this was a desire we were hearing from the marketplace. So we brought that answer by chroming out the bike. Starting with the front end. This massive front wheel and tire combination. 160 millimeter wide front tire with a chopped fender to expose that beautiful tire a little bit more. These chrome cover upper fork tubes. This beautiful headlight nacelle that's chromed out. The risers. And I love this piece because from a rider's perspective, you're looking down at this. And all you see is attention to detail. This beautiful tank console with the bullet holes in the bottom portion of the tank console. You're sitting on top of an awesome 114 cubic inch Milwaukee 8 V-twin. The ventilator cover on the air cleaner. The chrome covers on the engine. The 2-in-to-2 exhaust is now all chromed out. Working towards the back of the bike, these chromed out fender struts with a chopped rear fender to expose that massive 240 millimeter wide back tire. You know, this bike, when you stand back and you take a look at it from front to back, you do say, wow, what a stunning motorcycle. The 2-in-to-2 exhaust is now all the way to the vehicle. Hoy valoramos más nuestra libertad y más que nunca deseamos regresar. Los amigos han cobrado otro valor y apreciamos más nuestra hermandad. Corazón acción. Y memang che穴 lucullada. Oppure agencyenden a somewhere. Ahora para no houh, bona wires can come back. Nuevas aventuras que disfrutar. Momento Y que a la ruta nos han de llevar. La esperanza nunca muere. En un corazón que sabe amar. Y una generación nueva nacerá, más apasionada será, y el estandarte de la libertad nunca caerá. También hay que destacar que cada una de las unidades de CBO de cualquiera de los modelos, en esta oportunidad se entrega también con un juego de auriculares inalámbricos de comunicación para el casco, específicos para el sistema multimedia BOOM, BUSH GTS de Harley Davidson que te brinda todas las amenidades del mundo moderno, desde GPS hasta llamadas directas con su tono uso de voz, última tecnología basada en el protocolo de comunicación Machine to Cam, capaz de conectarse automáticamente a un número casi ilimitado de otros motoristas, mientras está en modo público y puedes conectarte también con hasta 16 usuarios en modo privado, dentro de un alcance de hasta 8 kilómetros, es decir, el deleite de los grupos o clubes moteros para estar en sintonía durante los viajes largos o viajes en grupo, esto es sensacional. En pocos días estaremos haciendo el lanzamiento exclusivo de las increíbles motocicletas todoterreno Harley Davidson Maxi Trail Panamerica, la nueva Adventure Touring tal y como la define la propia marca, cuya presentación online está prevista para el próximo 22 de febrero, mientras tanto Harley Davidson no ha detenido su actividad, su desembarco a nuevos segmentos como el de las Grandest Trail, no supone ni mucho menos abandonar un mercado tradicional y así a través de internet, hemos visto estas presentaciones al mundo entero con las novedades más grandes para el 2021. Bueno mis amigos, hasta aquí esta edición de Legacy con la presentación de los últimos modelos de este año, que usted puede obtener en cualquiera de nuestras tres sedes, en Medellín, Barranquilla o Bogotá, con despachos permanentes a todo Colombia o donde quiera que usted viva. Recuerden en seguirse cuidando mucho, porque el virus chino lamentablemente anda más suelto que nunca, haciendo de las suyas. Vive con buena vibra, vive con armonía, contigo mismo y con los demás. Vive bien, porque recuerda que solo se vive una vez, pero si una sola vez lo haces bien, con una sola vez basta. No olviden darle like al video y suscribirse con nosotros en la campanita que aparece en pantalla. Si quieres enviarnos tu historia de carretera, hazlo a la dirección de email que aparece precisamente en la parte inferior de sus teléfonos o televisores y queremos conocer su historia de ruta. Mis hermanos, queridos, familia, con mis mejores sentimientos de hermandad, lealtad y libertad, les habló su amigo y hermano William Bolívar, Willy B. Hasta la próxima. Cuídense, ¿ah? Voy robando con mi corazón, voy surcando la autopista, voy robando. Voy montado en alas de ilusión, soy espíritu veloz, en las curvas de la vida, hoy rodando, caballando libre en la pasión. Amigo y mi dinero...